Señorita, no puedo engañarla. Su situación es delicada. Los resultados son... positivos. ¿Tu amiga no vino con usted? No, no pude acompañarla. Bien, bien. Veamos los análisis. Tome asiento, por favor. Señorita, no puedo engañarla. Su situación es delicada. Los resultados son... positivos. ¿Eso quiere decir... ¿Qué? Tiene usted cáncer en un cero. No hay duda alguna. Los estudios son muy claros al respecto. Es que no puede ser cierto, doctor. Yo no puedo tener cáncer, por favor. Lorenza, ¿te puedo hablar de tú? Entiendo que sea difícil aceptar, pero... pero es la realidad. Y ante las evidencias no hay nada que se pueda hacer. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Afortunadamente no hay metástasis. ¿Qué es eso? Que al menos el cáncer no se ha extendido a otras áreas de tu cuerpo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos, doctor? Bueno, lo primero será aplicarte quimioterapia. Y dependiendo de la respuesta que tengas al tratamiento, pues... ya veremos. Doctor. ¿Le voy a morir? Mira, Lorenza, yo no puedo asegurarte nada. Cuando la gente tiene cáncer, siempre piensa lo peor. Nunca en enfrentar la realidad y la enfermedad y vencerla. Hagamos un trato. Yo hago todo lo que esté de mi parte para que la enfermedad no avance... si tú haces todo lo que yo diga. Se lo prometo. Prometo que voy a hacer todo lo que me diga. Todo. Eso espero. Porque después de todo el tiempo que perdiste consultando a charlatanes... que dicen que ofrecen remedios para curar enfermedades... lo único que provocan es que las enfermedades avancen. Doctor, pero es que aunque haya cometido esa tarugada... entonces me tiene que ayudar. Me va a ayudar, ¿verdad, doctor? ¿Que me va a ayudar? Sí, sí, Lorenza. Ambos vamos a luchar por tu vida. ¿Está bien? No es justo. Yo no puedo acabar así con tus planes de... de mi beca, de Cris. Ay, Diosito. Ya bastantes preocupaciones tienen, así es que... pues ahora te aguantas, mi hijita, y te callas. Te callas. Te callas, te callas, te callas. Te callas. ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? Lorenza, bien. ¿Qué haces aquí? No, pues si quieres me voy por donde vine. No, no, ven, ven, Lorenza. Sí, tampoco. Siéntate. Lo que pasa es que, bueno, me tomaste por sorpresa. Hace mucho que no venías a visitarme. Sí, ¿verdad? Pero pues es que ya no podía más porque... vengo feliz como una lombriz. Ay, tengo tantas buenas noticias que... pues ya se me estaba quemando hasta la lengua... así por platicártelas. ¿De qué se trata? Fui a recoger los estudios que me mandaron así... pues de puritito chorro ya estaban. Después, que me lanzo allá al consultorio del doctor y que me recibe. Yo te digo que tienes. Sí. Felicítame, felicítame, Cris. Hijo tanto, tanto rollo, pues... para que resultaran unas bolitas muy grososas y de grasa, ¿no? Pero pues no es nada de cuidado. ¿Me lo jurás? Te lo requete. Sí. Te lo juro. ¿Ya vas a ir a Europa o no? La verdad es que todavía no me he decidido. Hijo, pillina. Tú nomás te estabas esperando a que me dieran los resultados de los estudios, ¿verdad? La verdad, sí, Lorenza. No podía tomar ninguna decisión hasta no saber el resultado de tus análisis. Ay, mi hijita, pues ya no tienes nada que pensar. Pues si estoy re bien, ya te puedes ir a Europa, ¿ya? Ya, ya, por favor, te pido. Ya, vete, vete, ¿no? Ya, digo, no solamente te vas a estar ahí distrayendo y todo, sino... Pues ya, hijo, ya, para que estés cerca de Víctor Manuel y ya decidan qué onda, porque ya estuvo suave, ¿no? Ya, ¿qué onda con ustedes? Ya. De verdad estás bien, Lorenza. No me estás engañando, ¿verdad? Ay, no te pases, hija. Pues cómo crees que voy a estar bromeando con una cosa así, pues si estoy feliz. Pues no ves, te juro. Hijo. Sí, sí. Tienes razón. No estarías tan feliz ni haciendo tantas bromas, ¿verdad? No, no, no. Gracias por preocuparte por mí. Pero, pues, pues ahora tienes que pensar en ti, así es que yo te dejo para que te decidas de una vez y hagas tus maletas y todo. Yo solamente quería decirte así, pues, para que ya hagas tus planes y todo, no te detengas, ¿no? Mírame, 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 mírame. Ay, nos vemos. Lorenza, qué sorpresa tan agradable, ¿cómo estás? Pero, ¿qué pasa, Lorenza? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Alonso. ¿Crees que estoy bien asustada? Solo tú puedes entenderme. Me salió una bolita en el pecho y... Cristina me dijo que habías ido a hacerte unos estudios y... ¿Ya te dieron los resultados? Sí. Soy positivo. Tengo cáncer. Tengo cáncer en el seno. Gracias. Señora, ¿sigue interesada en que la acompañe en su viaje a Europa? Por supuesto. ¿Ya tienes una respuesta? Sí. ¿Y qué has decidido? Que acepto. Acepto su invitación de ir a Europa. ¿Qué? Me alegra tanto que hayas aceptado, hija. ¿Qué? Tú sabes que puedes confiar en mí. Y sobre todo sabes que cuentas con todo mi apoyo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por ser tan bueno conmigo. Yo sé mejor que nadie lo que... Lo que se está condenado a muerte. Ay, Pequitas, no sabes el peso que se me quitó de encima cuando Lorenza me dijo que no tenía nada grave. Ay, yo también estaba muy preocupada. Pero no quise decir nada para no asustarla. Ay, lo bueno es que no pasó a mayores. Sí. Después de que me dijo eso, decidí que sí me voy a ir a Europa. Voy a aprovechar esa oportunidad. Ay, me da tanto gusto por ti. Y ya te dije que por Victoria ni te apures. Ya somos muchas mamás para cuidarla, ¿verdad, mamá? Aunque, bueno, no te creas, estoy nerviosa. No sé qué pueda pasar entre Luciana Duval y yo. Pero bueno, ya no me importa, eso será lo de menos. Estando con Víctor Manuel ya no tendré de qué preocuparme. Si él y yo nos amamos, aunque su mamá otra vez se oponga, no va a poder volver a separarnos. Es que ya no voy a permitir que nada ni nadie vuelva a impedir que sea feliz, Pequitas. Ya no. Bienvenida, Lorenza. Hace tanto que no venías a la casa de Dios. Padre. Padre, por favor, ayúdeme. Sé que está mal que solo nos acordemos de Dios cuando tenemos problemas, pero necesito de su ayuda, necesito de su consuelo. Padre. No te masque, no te masque, por favor. Dios se acuerda de todos sus hijos y es un paso muy importante que reconozca que lo necesitas. Lorenza, como dice su palabra, bienaventurados todos los que en él confían. Hija, ay, estamos tan felices de que tú vas a venir a vivir de nuevo con nosotros, hijita. Yo también, mamá. Vamos a ser de nuevo una familia. Ya verás, Tamara. Ya verás como las cosas entre nosotros serán diferentes. Te lo prometo, hijita. Gracias, papá. Quiero, quiero ofrecerles una disculpa. Yo quiero que comprendan que todo lo que hice fue porque me excedí, me excedí en la dosis de las pastillas, mamá. No solo eso. Creaste una dependencia terrible, pero vamos, ya no hablemos de eso, amor. A partir de ahora yo personalmente me voy a encargar de ti. Te prepararé de comer todo lo que te gusta. Voy a chiquearte, voy a consentirte, como quizá no lo hice nunca. No saben qué feliz soy. Me hacen tan feliz, tan feliz. Ay, mi amor, eres una tragona. ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? Perdón. Bárbara. Vengo a hablar contigo. Hay algo muy importante que debes saber. Y lo debes saber cuanto antes. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón?